¿Qué es la oferta de Pepe Rojas? ¿Qué es la oferta de Pepe Rojas? Me gustan los desafíos y creo que en estos seis meses la U tiene muchos y grandes desafíos por delante. La ONCE es representativa del volante por izquierda y luego pensando y viendo por internet, que la había usado Marcelo Salas, que personalmente es un ídolo de Río, yo soy hincha de Río en Argentina y sabemos lo que Marcelo ha hecho ahí y también acá. Así que es un placer, es un orgullo y también me llena de responsabilidad de vestir esta camiseta.